¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde Tenemos el Conocimiento Próximo de Muchas Cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer tráiler de Bill Nye Salva al Mundo. Una nueva serie de Netflix en donde vamos a ver a Bill Nye haciendo muchas cosas. Entonces, para los que no están muy familiarizados con Bill Nye, él es uno de estos científicos celebridades, más o menos como por el estilo del nuevo... se me olvidó el nombre del que está ahorita siendo el anchor de Cosmos, de la nueva Cosmos. Pero pues es este tipo de científicos que tienen una voz en los medios públicos y son bastante reconocidos por programas de televisión que han hecho, por cosas así. Entonces él hizo un programa que era Bill Nye de Science Guy, que era un programa orientado hacia niños hablando de ciencia. Yo no alcancé a ver este programa o la verdad no creo que lo hayan transmitido aquí en Colombia cuando yo era niño, pero estoy muy familiarizado con el trabajo de él. Él me parece que es un personaje muy, 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 muy interesante. He visto cosas, por ejemplo, hace unos años él hizo un debate abierto en vivo por YouTube en el que hablaban sobre conceptos científicos que entran en conflicto con la religión. Entonces él estaba hablando con un científico que es bastante religioso o con una persona muy, muy religiosa en donde hablaban sobre la veracidad, sobre ciertas cosas que suceden en la Biblia, sobre cosas como la evolución, el Big Bang, como todas estas teorías que pueden entrar en conflicto con personas que son muy religiosas y que se apegan mucho a lo que dicen las escrituras bíblicas o las escrituras religiosas en general. Entonces él también en Estados Unidos tiene como unas opiniones bastante vivas y bastante vocales con respecto a cosas de educación, educación en ciencias, educación sexual, educación de un montón de cosas que en general, y no solamente en Estados Unidos, sino yo diría en general en el mundo, son polémicas o son bastante habladas. Entonces pues vamos a ver qué nos ofrece ahora Netflix con esta serie con Bill Nye. ¡Vamos a hacer algo divertido! ¡Vamos! 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 Más lo que estoy hablando sobre. No es no es rocket sang후, es science. ¡AGBA! No, no es no science. ¡ Reporting meu jam. Abril 21 Ok Neil deGrasse Tyson Ese es el nombre del otro científico Si no lo mencionaba Y si no me acordaba me iba a morir Pero bueno la cosa es que Esto es Bill Nye Y digamos que me parece que atrapa muy bien Como la filosofía científica de Bill Nye Y todo lo que dice él en los medios Y es ciencia accesible Ciencia cotidiana Ciencia atractiva Entonces vamos a ver que obviamente Va a tener otras personas del mundo De la comunidad científica Que fueron los que nos presentaron primero Pero también va a tener otros Invitados que son más celebridades Que vienen de otras áreas Por ahí vimos a Steve Aoki A Zach Braff que viene del mundo de la televisión y la comedia Gente del mundo de la televisión Como todas De la música Bueno como todas estas cosas Entonces creo que va a ser eso Va a ser como un programa en el que simplemente vamos a hablar de ciencia de manera cotidiana Como vieron ahí va a tratar bastantes temas Sexualidad, el calentamiento global Medicina alternativa Entonces creo que va a ser un programa que va a generar muchos debates en ciertos sentidos Y repito Es mucho lo que hace a Bill Nye Y lo que caracteriza a Bill Nye Y es este tipo de debates O sea traer a la ciencia A un lugar mucho más accesible para todo el mundo Ver que la ciencia no es una cosa como extraña Como cuando todo el mundo dice No es ciencia para cohetes Que se refieren a la ciencia como algo muy especializado Como si la ciencia no afectara O no hubiera que preocuparse por como la ciencia afecta el mundo que nos rodea Sino que simplemente los científicos deberían preocuparse por eso Solamente los nerds Solamente las personas que están en ese lado Solamente el tipo de personas que estarían en The Big Bang Theory Tienen que preocuparse por esas cosas O algo por el estilo Entonces pues me parece bastante interesante esta propuesta Y pues sí creo que O sea que no es una serie que nos vaya a presentar algo En términos argumentativos Ni términos dramáticos Ni nada de eso Sino que simplemente vamos a ver como la labor de Bill Nye Y vamos a enterarnos de datos científicos curiosos Vamos a enterarnos de un montón de cosas De cómo funcionan cosas alrededor de nuestra cotidianidad Al mismo tiempo que tenemos debates Sobre temas específicos Y temas que pueden ser polémicos O temas que en general Son digamos No sé cómo decirlo Como despreciados por la ciencia O por el mundo científico Podría decirse de alguna manera O no necesariamente Despreciados Sino que son vistos de cierta manera específica Entonces me parece bastante interesante Lo que nos propone esta serie Pero como siempre les digo Esto es una conversación que viene y va Entonces esto que yo digo Es solamente una parte Lo otro lo complementan ustedes con sus comentarios Así que por favor les pido que dejen abajo En la sección de comentarios Todo lo que quieran decir Que les parece este trailer Saben más del trabajo de Bill Nye Que les parecen este tipo de científicos Que son así como celebridades Como él O como Neil deGrasse Tyson Todas estas cosas por favor Déjenlas abajo Denle like a este video Compártanlo con sus amigos y contactos A los que creen que les pueda interesar Suscríbanse al canal si son nuevos Y síganos en las redes sociales En facebook.com Slash No sabamos nada de 4 En twitter En instagram En arroba No sabamos nada de Yo soy Álvaro Y nos vemos en la próxima oportunidad Hasta luego Y nos vemos en el próximo video